Ameca, Jalisco. Sencillo, breve, pero emotivo resultó el homenaje que le hicieron en la plaza principal de su natal Ameca. Al piloto Marco Antonio Tavera Romero, quien falleció al desplomarse el helicóptero en donde transportaba a la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Calle y otras dos personas. En este lugar se colocaron cuatro ramos de flores, las cenizas y las fotos del piloto egresado de la Fuerza Aérea Mexicana, sitio en el que estuvieron presentes familiares, amigos y todos los integrantes del cabildo ya que Anuar Tavera forma parte del cuerpo edilicio. Ahí la maestra, Eva Becerra recordó a Marco Antonio como un estudiante aplicado, curioso, alegre, bueno y ayo con sus otros dos hermanos. Y, Marco era muy especial, a nosotros nos impactó esa noticia porque no lo esperábamos a su corta edad tenía 42 años y ella se enteró del accidente por una llamada de unos de sus hijos que tienen estados unidos y yo pensé mal luego, luego, porque era un piloto profesional y con mucha experiencia. Al hablar de su exalumno se le iluminaban los ojos y esbozaba una sonrisa al recordar la etapa en la que lo tuvo en las aulas, en donde se destacó por ser un estudiante aplicado e inteligente. Las cenizas del expiloto de la Fuerza Aérea Mexicana fueron colocadas en un costado de la presidencia municipal de Ameca, junto con dos fotografías, una de ellas con el uniforme militar y otra de las más recientes que se había tomado. En el homenaje también estuvo toda su familia, papá, mamá, hermanos, sobrinos, esposa, hijos, amigos, excompañeros militares, funcionarios, bomberos, la mayoría de ellos derramó una lágrima. Al escuchar los recuerdos de la vida de Marco Antonio Tavera, quien a sus 42 años falleció en lo que le gustaba hacer volar entre las nubes, el presidente municipal Juan Valentín Serrano se unió a la pena que embargaba a la familia Tavera Romero y dijo que era un sencillo pero sentido homenaje que se le hacía a un nacido de ese municipio que falleció en el cumplimiento de su deber. Pese a ya no vivir desde hace tiempo en Ameca, este homenaje se hizo para honrar su memoria y ahí se sumó a las voces que piden se esclarezca las causas del accidente en el que falleció, más allá de las pugnas políticas. Gracias por ver el video.